Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bon dia, bienvenidos. Pues tenemos, miren, ahí le va. Así está la situación. Tigres quiere a este muchacho. Se llama Fernando Tapia. Es un portero que juega en el Querétaro, pero no lo han firmado. Al día de hoy, tengo la información de que no lo han firmado. Este muchacho estaba jugando en el Querétaro, es muy joven. Es más, este muchacho jugó contra nosotros, contra Tigres, la temporada pasada. Es muy jovencito, tiene 23 años de edad y le pertenece a la América, pero no ha firmado. De nueva cuenta, porque luego hay mucho, este, no, tichiripas que avienta. Ya hay refuerzo. No, señor, no ha firmado. Sí lo quieren, sí están interesados, sí están en negociaciones con el América, y no tiene nada que ver lo de Lichnovsky, ¿eh? No tiene que ver absolutamente nada lo de Lichnovsky. Así es que llegaría, llegaría este muchacho, si se acuerdan, entre las directivas de la América y la directiva del equipo de los Tigres, para ser el segundo portero junto con Carlos Felipe Rodríguez. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Qué sentirán todos los porteros de las fuerzas básicas que se sentirán feo, verdad, que se sentirán feo, verdad? Si dicen, oye, pues aquí estamos entrenando todos los días y traen un muchacho de 23 años de edad, pues nunca vamos a debutar aquí. Marcelito Flores ya regresó a los entrenamientos directamente de la selección, no jugó ningún minuto en la selección mexicana, lo volaron directamente a los entrenamientos de Tigres. Así es que ya está Marcelo aquí con nosotros, debutamos, subele al himno, papá. Yo sé que los Tigres andan medio tristes, pero nos va a ir bien esta temporada con el viejo Paunovic. Si este sábado, cuatro, no, seis de julio, seis de julio, mañana la independencia, ¿verdad?, de los Estados Unidos, mañana nos vemos, ¿cómo no? El sábado seis de julio, un punto de las siete de la tarde en el volcán. Tigres en contra de los rayos de Necaxa, para que no se lo pierda y nos acompañe. Transmite Regenada Deportiva, 690 AM, 92.9 FM. Rayados, Oliver Atom, ya hizo Oliver Torres, ya hizo entrenamientos, ya hizo pruebas físicas. Let's go, ahora, estas son las altas del Monterrey, vea usted, contratamos a Johan Rojas, a Oliver Torres y a Roberto de la Rosa. ¿A quién corrimos? Mira, Sandrita, ¿a quién corrimos? Gallardo, el Ponchito, Govea, Rodrigo, Duvan Vergara, el Chespi López, Gris Alba, Jaciel Martínez, Jonathan González y Gustavo Sánchez, Josué. Débora, corrieron a todos. ¡Vámonos! ¡Toses para afuera! Y llegaron tres. El equipo de la pandilla juega este domingo ahí en Pachuca. Debutamos en contra de los Tuzos, de Visitante, en punto de las 7 de la tarde, transmite Regenada Deportiva, 690 DM, 92.9 FM. Ha de estar el de Recursos Humanos de Rayados, este, firme, firme, como Chapita aquí, ¿verdad? Firme, 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 firme. Ah, que ese Chapita le mandamos un abrazo. Los toros en contra de Sultanes el día de hoy, Tijuana nos visita. Y reza tenemos la bufanda. Los primeros 5,000, los primeros 5,000 que entran y que lleguen al móvil súper se llevan la bufanda del 85 aniversario. Mira, Gonz, aquí está el 85 aniversario. Y lo más bonito, me decía José, ahorita yo no me había dado cuenta. Mira, qué reversible, o sea, ándale, papá. Trae el azul con el Sultanes dorado. No te cierres tanto, papi, no te sientes. Mira, ahí está. Y con el 85 aniversario. Está formidable. Ya le pegué aquí el micrófono tanto. Los primeros 5,000 que lleguen. 5,000 que lleguen al móvil súper esta tarde, 7.30 de la noche, segundo de la serie. Sigue sensacional la bufanda conmemorativa, los primeros 5,000. Está bien bonita, ¿eh? Bien bonita para que sea un producto coleccionable. Y ahora sí, señoras y señores. Fuerza Regia Femenil. Deja, pongo la bufanda acá. Este jueves y viernes arrancamos playoff, juego uno y juego dos, en contra de las Panteras de Aguascaliente. Necesitamos tener la fortaleza llena. Necesitamos el apoyo de todo nuestro público. Sí, señor. Fuerza Regia Femenil, que estamos buscando el campeonato. Juego uno a las ocho y juego dos a las ocho. Ahí nos vemos en la fortaleza. Y antes de despedirnos, déjame le mando un fuerte abrazo en nombre de todo el estudio, Juanito. De Quique Luna, de todos a la Morsita. La Morsita que trabajó muchos años aquí con nosotros y lo queremos mucho, la Morsita. Y ahorita está en el hospital con Valesciente. Desde aquí, fuerte abrazo. Es una persona que trabajó con la Morsita. Aquí estuvo con más de 30 años en la cámara. Y le mandamos un fuerte abrazo. Está en el hospital y que se recupere pronto nuestra querida Morsita, que desde aquí le mandamos un fuertísimo abrazo y positivismo. Gracias, amigos. Continuamos con más aquí en Telediario. Buen día.